Saludo Ariel Núñez en 5 minutos en contacto con los deportes. Muchas gracias Víctor, saludo doctor y a todos esos fieles televidentes de este espacio como cada día en 5 minutos en contacto con los deportes. Ayer fueron ya reconocidos los jugadores más valiosos tanto en la liga americana como en la liga nacional donde el cubano José Abreu fue el MVP de la liga americana. Fue nombrado ayer cubano, es el número 3 de nacionalidad cubana que obtiene jugadores más valiosos. Una vez los ganó José Canseco, otra fue Sol Lobezales. Así que felicidades para José Abreu que de 30 periodistas obtuvo 21 votos. El dominicano José Ramírez quedó en segundo lugar por el equipo de Cleveland y en la nacional Freddy Freeman recibió de 30 votos, recibió 28. Casi fue unánime para esta primera base Freddy Freeman que fue el jugador más valioso de la liga nacional. Ya este domingo inicia la pelota dominicana aquí en la República Dominicana. Una liga donde todo el mundo pensaba que no se iba a jugar béisbol, otro que sí, otro que no. Pero ya ayer los gigantes del Cibao, esos son los juegos que se estarán jugando este domingo donde el IC estará enfrentando a los leones del escogido, gigantes, estarán en Santiago y las estrellas orientales estarán visitando a los campeones toros del este. Las águilas ibaeñas, ayer presentaron su equipo, ya agradeciendo a todos los patrocinadores, dice Félix Fermín, que tiene un equipo para ser campeón, un equipo batallador de jóvenes que tiene varios días que no duerme pensando en el lineback para enfrentar el primer día a los gigantes del Cibao. Los leones del escogido, como siempre, tratan de ser diferentes. Hoy a partir de las 8 de la noche tendrán un espectáculo donde estarán presentando su equipo y todo lo que llevarán a cabo esta temporada con COVID-19. Los gigantes del Cibao, ayer anunciaron ya la cadena de televisión, de radios, todo lo que se encargarán con las transmisiones. Así que ahí también dan los canales donde se estarán pasando los juegos de los gigantes del Cibao. Griselso Peña será el lanzador abridor por el equipo de los gigantes del Cibao enfrentados a las águilas. ¿Se acuerdan de aquellos cambios críticos que cuando Griselso Peña llegó a los gigantes procedientes de las águilas que ya estaban explotados, que ya el tipo no tenía nada en el brazo? Diría yo que su dirigente lo tiró adelante ahí para que, vamos a ver si es verdad, que el tipo está listo o ganamos el cambio. Es una estrategia que tiene este jugador que fue cambiado por Ramón Torres a las águilas cibaeñas. Quiero presentar una imagen ahí, a ver si Víctor lo conoce. Señor director, si tiene ahí de un fanático de los gigantes del Cibao. Parece que el señor director no está. Vamos a ver.